¡Vamos, bolita, vamos! ¡Vale, que ya le tiene miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, ya que lo veremos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por dentro, hermano! ¡Por dentro! La cabeza, hermano, la cabeza. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Eso! ¡Por ahí! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vámonos, pedazos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Por arriba! ¡Vamos, hermano! ¡Suelte! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Acá le ve el mar, suelte Vamos, vamos Bien, bien Acá le ve el mar, de una Bien, bien Bien, bien